Frente a la estafa que están cometiendo contra el pueblo, fundamentalmente contra los pobres, pero la clase media por la gasolina, con el gas propano, porque la clase media consume gas propano, la bocina que habló del gas propano parece que cocina con electricidad, a lo mejor, y a lo mejor se la roba, porque es más cara que el gas propano. O a lo mejor es de lo que beneficia el gobierno, como a una gran empresa que produce varillas, que le entrega 17 millones de galones de gas natural sin pagar un chele de impuestos. Frente a eso, vamos a las calles. ¿A partir de cuando? No, no, estamos ya hoy en la calle.